Hoy en día nuestro planeta Tierra está sufriendo a causa de la contaminación. En nuestro propio país podemos darnos cuenta de los graves problemas que amenazan a la Tierra y así a nosotros. Tenemos que tomar conciencia porque nosotros mismos la estamos destruyendo. La contaminación ambiental es un tema muy importante para la humanidad. Todos debemos aportar un granito de arena para detenerla. Las actividades que diariamente realizamos los seres humanos originan desechos que son depositados al ambiente, al suelo, al aire y al agua provocando daños. ¿Pero qué es la contaminación ambiental? La contaminación ambiental es la presencia en el ambiente de cualquier agente físico, químico o biológico que lo haga menos favorable al desarrollo de los seres vivos, como puede ser la basura que es algo que todos generamos en casa. Es producto de nuestras acciones, como son las actividades domésticas, industriales y agrícolas. Es difícil disponer de la basura adecuadamente, tornándose en muchos casos en un problema para el ambiente. Los desechos constituyen en nuestras ciudades un grave problema para su disposición. Una parte de los residuos sólidos industriales pueden ser inflamables, corrosivos y tóxicos, con riesgo para la salud de las personas. Un tipo de contaminación es la del suelo. Esta se produce por el rompimiento de tanques de almacenamiento subterráneo, aplicación de pesticidas, filtraciones de rellenos sanitarios o por acumulación directa de productos industriales. Al acumularse las sustancias dañinas, producen repercusiones negativas en el suelo. Entre los químicos más comunes que causan daños al suelo están los derivados de petróleo, pesticidas, salvamentos y otros metales pesados. Dependiendo de la ubicación del terreno, las prácticas agrícolas y el manejo que se da al suelo pueden pobrecerse. Mientras más aumenta la cantidad de contaminante, van desapareciendo las especies animales y vegetales existentes transformándolo en un terreno estéril. En la República Dominicana, el suelo es de gran importancia por su uso en la agricultura y la ganadería y porque de éste extrae parte de la materia prima utilizada en las industrias. Otro tipo de contaminación es la del agua. Se causa al introducir algún material o inducir condiciones sobre el agua que implica una alteración perjudicial de su calidad. La contaminación del agua hace posible la presencia de microorganismos como bacterias y protosos en el agua los que causan enfermedades. En el país es muy común la presencia de amoeba en el agua. Este tipo de contaminación se produce cuando son echados en ríos y otras fuentes de agua usadas por las comunidades, desechos cloacales sin tratar animales muertos y basuras procedentes de hogares. En el agua también es contaminada por sustancias químicas que llegan a ellas procedentes de actividades agrícolas como son los fertilizantes químicos, plaguicidas y herbicidas, cuando los residuos son arrastrados por las lluvias a las fuentes de agua y pueden envenenar las especies que viven en el agua, lo que puede llegar a los humanos consumiendo esos peces. Las fuentes de agua también son contaminadas por el depósito de desechos plásticos en mares y océanos, los que en algunos casos son comidos por peces, tortugas, ballenas, que al no poder digerirlos pueden ocasionarles la muerte. La contaminación del agua afecta mucho a los animales que habiten en ella. Otro tipo de contaminación es la del aire, que es la presencia en la atmósfera de sustancias en una cantidad que implique molestias o riesgo para la salud de las personas y de los demás seres vivos, así como que puedan atacar a distintos materiales, reducir la visibilidad o producir olores desagradables. Los procesos industriales que implican combustión, tanto en industrias como en automóviles y calefacciones residenciales, que generan dióxido y monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y azufre, entre otros, son los primeros mecanismos de contaminación atmosférica. El oxígeno que se encuentra en la atmósfera es indispensable para la respiración de los seres vivos, ya mediante éste obtienen la energía necesaria para realizar sus funciones vitales. Si el aire está contaminado, se afecta el funcionamiento de los organismos. La contaminación del agua causa varios problemas de salud. También causa lluvia ácida, la cual es muy dañina. También hay contaminación por ruidos. Debido al desarrollo de la civilización industrial y urbana, el ruido, que se define como un sonido inarticulado y confuso más o menos fuerte, ha tomado gran importancia. Este está incluido dentro de los elementos contaminantes que influyen desfavorablemente en el medio ambiente y en algunos casos resulta nocivo para la salud del hombre. Es un elemento común en zonas donde existen altas concentraciones de población que generan un deso tráfico automotor también en terminales aéreas y de ferrocarriles, en zonas de alta industrialización, entre otros. Pero, ¿cómo proteger al medio ambiente? Algunas formas de proteger a nuestra madre tierra son tirar basura en su lugar y recoger la basura que te encuentres. No quemar ni talar árboles, pues los árboles son de vital importancia, así como reforestar, que es una muy buena forma de ayudar. Crear vías de desagües para las industrias que no lleguen a los mares ni ríos utilizados para el servicio o consumo del hombre o animales. Controlar derramamientos de petróleo. Y lo más importante, crear conciencia humana, entre muchas cosas. Recordemos que somos parte de la tierra y nos estamos destruyendo. Para sanarnos a nosotros debemos sanar nuestro planeta y para sanar nuestro planeta debemos sanarnos a nosotros mismos. Por eso hagamos conciencia. Es importante saber que la tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada uno de nosotros, pero no la codicia de cada uno. La tierra no está muriendo, la estamos matando. Procuremos siempre que nuestros actos dejen una huella verde en nuestro camino.